9-1-1, ¿cuál es su emergencia? El 9-1-1, hay una coordinación con las diferentes instancias y los servicios de emergencia. Lo que es la comisión de un hecho delictivo, pues se constituye como una herramienta fundamental. ¿Una vez está marcado el 9-1-1? Sí. ¿Para qué ha marcado el 9-1-1? Para reportar a gente tomando. Zacatecas cuenta con una institución que es pieza clave en la atención de emergencias de todo tipo. Es la encargada de informar a las corporaciones de seguridad cuando se detecta un robo, un choque o cualquier urgencia médica. Y además, también brinda información turística e institucional. Es el Centro de Comando, Comunicación y Cómputo, también conocido como el C4. Como tal, el centro recibe, mencionaba, llamadas de emergencia. Tiene la obligación y tiene la facultad y virtud de tener el centro de monitoreo urbano con subcentros, tanto en Jerez y Fresnillo y además en otros municipios de manera local. Por lo cual podemos tener, digamos, el acceso a los equipos que tenemos desplegados en todo el territorio desde estos espacios, tanto al análisis de su información y sobre todo poner esa información a disposición de la Fiscalía o en su momento en flagrancia a las instituciones de seguridad pública. Todos los días, esta institución recibe cerca de 2.000 llamadas, con un promedio anual de 700.000 atenciones a través del número telefónico 911. La ciudadanía llama principalmente para denunciar temas de seguridad, así como cuestiones de protección civil y emergencias médicas. Nosotros somos los únicos en atención prehospitalaria que están las 24 horas y los únicos en bomberos que están las 24 horas todo el año. Hay una comunicación y coordinación, tenemos un elemento todo el año y también está enlazado con el centro de monitoreo que se encuentra en la base. Pero este centro no es solo una oficina que atiende llamadas. El C-4 es una pieza clave para las instituciones de seguridad, ya que a través de personal capacitado y más de 200 cámaras de videovigilancia de alta definición, es posible aportar datos clave para investigaciones de seguridad. En más de dos o tres ocasiones diarias se tiene información suficiente para incorporarla a las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía y que en muchos casos han sido detenciones sumamente importantes, por lo cual sin duda seguiremos apostándole a la profesionalización, a la tecnificación y desde luego a la coordinación. Este es un centro de coordinación efectiva. Tan solo en 2018 se atendieron 4 mil 156 solicitudes. Tan solo esto te magnifica y te dibuja el volumen de solicitudes de información que estamos atendiendo con C-4 y la mayoría de estas desencadenan en resultados positivos para Fiscalía. Dentro de los múltiples logros de esta institución, se encuentra el haber logrado el primer lugar nacional en recuperación de vehículos con reporte de robo en 2018, tras su trabajo de monitoreo, el cual cubre más del 90% del territorio poblado y más del 70% de la totalidad del Estado. Estamos consolidando el C-4. Pretendemos este año transitar una denominación del centro de C-5, de un centro de coordinación integral, porque tenemos cualidades de análisis, tenemos cualidades de registro público, tenemos cualidades de monitoreo urbano, tenemos cualidades de recepción de llamadas de emergencia, pero sobre todo tenemos una presencia permanente de las instituciones. El C-4 permite que cualquier persona que tenga una emergencia pueda ser atendida en un máximo de 7 minutos, y el trabajo de consolidación ha permitido incrementar la confianza entre los zacatecanos, que ahora denuncian un 30% más que en otros años. Este 2019, la corporación espera que no solo aumente la infraestructura, las cámaras o las instituciones de coordinación, sino también la confianza y las atenciones efectivas a favor de la ciudadanía. Fue el servicio rápido. ¿Cuál tiempo llegaron? Menos de 10 minutos. Y pues evita alguna otra cosa más grande, como un pleito o otra cosa más, ¿verdad? Para Sistema Informativo CISART, César Orto.